Vamos a hablar con Angélica Graciano, ella es Secretaria General de Unión de Trabajadores de la Educación UTE. Angélica, buen día, ¿te estamos escuchando? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto escucharla. Buen día, Angélica, enorme gusto, habla Marcela Colisariani, un enorme gusto de tenerte con nosotros. Sabemos que tenés una enorme cantidad de actividades y responsabilidades, pero por eso mismo, doble agradecimiento porque nos hayas podido atender en este programa de hoy. Angélica, estamos las familias porteñas de la comunidad educativa muy preocupados, lo estábamos señalando recién, ante esta insensata intención de la ministra Soledad Cunha para que lo que llaman gradual vuelta a los establecimientos escolares de un sector de niños, de los que no tenía durante cinco meses no se ocupó, que son los que no han podido conectarse. ¿Qué podés contar al respecto? Mira, son parte de los planes que la RETA se planteó hace más de un mes o más, de flexibilización, las 14 etapas, que no están muy vinculadas a una evaluación contextual de la situación de contagios o de circulación del virus. Está vinculada a cuestiones políticas de campaña o de mediciones en relación a las encuestas o a las consultoras que contratan que gastan mucho dinero en eso. Pero no está vinculada a ningún proyecto progresista de preocupación genuina sobre los estudiantes. Porque si hubiese una preocupación en ese sentido, no estarían hablando de esto ahora. Lo hubiesen hecho hace cinco meses atrás, o seis, y hubiesen entregado las computadoras, que es lo que estamos pidiendo desde el principio de año. Vos imagínate que si las maestras, si las profesoras y profesores hicieron maravillas con la reinvención de la pedagogía hasta hoy, imagínate lo que hubiesen hecho si hubiesen tenido el acceso a la tecnología. Vos pensás que se organizan, que se organizaron cada 15 días a entregar libros de la biblioteca. Bueno, se organizaban a hacer cuadernillos que son de la escuela, además de los cuadernillos de Nación. Bueno, imagínate si tuvieran dinero para el tóner, si tuvieran dinero para fotocopias color, o si hubiera habido, como se hizo en la Villa Olímpica, antenas móviles para poderse comunicar con los chicos, o la entrega de las tarjetas de datos. Bueno, yo creo que el DNU del presidente, que declara la comunicación, o reconoce la comunicación como derecho humano, como servicio esencial, nos ha dado la razón a lo que venimos reclamando, y no vamos a cesar en los reclamos de la entrega de tecnología. Esto que propone la ministra no obedece a ninguna propuesta pedagógica ni a ningún proceso pedagógico construido. Más bien es un proceso de estigmatización de un sector de la población estudiantil que nos preocupa mucho, porque para ser señalados con el dedo por pobres, por no tener herramientas tecnológicas, y ahora encima le agregan el atributo de no aprenden solos. Y la verdad que es una falacia total y absoluta, porque la escuela va a estar vacía, el edificio escolar va a estar vacío, no se van a encontrar con sus maestras y profesoras, se van a encontrar con, en el mejor de los casos, con un facilitador digital, que tampoco se puede acercar porque van a tener que estar a dos metros, y entonces no sé cuál es el proceso educativo que se ve implicado en esto. Es solamente terminar de romper y de flexibilizar la cuarentena, que es lo que la RETA acordó con Barrio Nuevo, Cavalieri y Gerardo Martínez cuando aparecieron en TN. Ese fue el preanuncio de todo esto que está pasando ahora. Y yo creo que todos los que tenemos responsabilidades institucionales, políticas y sindicales, tenemos que develar esa trama. Y es muy importante que todos mostremos que esto obedece más a una cuestión de acuerdos políticos superestructurales que a una preocupación genuina por la marcha del aprendizaje, de la enseñanza, de la comunidad. Y los padres lo saben, las familias lo saben, las organizaciones sociales lo saben, las organizaciones comunitarias lo saben, y bueno, así les dan las encuestas, que dice que el 80% de las familias dicen que aunque abran en los establecimientos no van a mandar a los chicos. Entonces están en una situación que no sé cómo la van a resolver. Angélica, sobre eso te quería consultar. Hemos recibido en la Comuna 12, en la Comisión de Educación, preguntas, consultas de familias que están en la escuela 19, que tienen más de 100 matriculados, de otras escuelas como la 21, también de la Walsh, la especial 21, la Walsh y otras. Preguntan qué hacemos, porque siguen recibiendo las familias en los chats grupales, esta invitación y este informe de que las escuelas estarían, esos edificios estarían por abrirse para recibir a los niños. Bueno, tienen que contestar las encuestas y decir lo que están diciendo en las consultoras, que no van a mandar a los chicos a la escuela porque no estamos en la fase 5 y el nivel de contagios es muy alto y hay una familia detrás de cada niño y de cada estudiante que se tiene que cuidar, que todos nos tenemos que cuidar porque esto no terminó. No, la RETA dice que terminó, quiere decretar que terminó la pandemia y la pandemia no terminó, el virus sigue circulando. Sí, hola. Una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En presencia, este gobierno de la ciudad hace gala, en general el grupo Cambiemos, de lo que es el diálogo, siempre con ese discurso que, bueno, creemos que es mentiroso, pero la ministra de Educación los ha recibido a ustedes para tratar la propuesta de dar conectividad a los chicos, ¿existió ese diálogo? Nunca, nunca. ¿No se ve reflejado en la tarea congrega? No, nunca. Hubo dos reuniones informativas de condiciones de trabajo, informativas, o sea, ya tenían resuelto lo que iban a hacer y se reunieron, citan, nos citan para informarnos y como nos citaron para informarnos que no iban a aplicar el aumento y todavía nos adeudan el aumento, a los docentes que están trabajando muchas más horas de las que tienen que trabajar, o como la reunión para informarnos que van a pagar el aguinaldo en cuotas. Es la misma actitud. La actitud de patrones. Nunca, claro, exactamente, nunca para llegar, para hacer un intercambio de opiniones o un análisis, al menos un análisis de cuotas, de operatividad. Nada, bueno, recordemos que también es el gobierno que ha reprimido con gas lacrimógeno a los docentes, ¿no? Obvio, obvio. El diálogo no es, la verdad, que no es una de sus virtudes. Es solamente ese discurso que tienen para los medios, pero en la realidad hasta hay un espacio judicial que los intiman en un registro para dirigir la acción de la política pública en la provisión de computación, de computadoras y conectividad para los chicos que no tienen los recursos, y sin embargo el gobierno de la ciudad parece que la república, el diálogo, la república, todo eso que ellos dicen defender, me parece que... O me estoy equivocando, porque la verdad que me encantaría poder equivocarme y que vos me digas, no, Alejandro, los docentes nos reciben, pero no, nada que ver. No, 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 de ninguna manera, no funciona ninguna de las comisiones establecidas en el estatuto del docente ni la comisión que se comprometió la propia ministra en el Consejo Federal de Educación, en el comité ministro o interdisciplinario, como lo quieran llamar. Es todo blef, es todo blef. Lo que nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera es que ponga en riesgo la salud de los chicos, de las familias de los chicos y del conjunto de las y los trabajadores. Si vos buscás las estadísticas de contagios en el sector docente, vas a ver que no las publican porque tienen más de 1.500 informados con COVID y tienen 8.000 estudiantes informados con COVID. Entonces, no las van a publicar, nos está costando mucho acceder a esos números y te digo más, la obra social de las docentes está colapsada. O sea, ya no tiene lugar. Están tardando los testeos. Hay una sensación de mucha desprotección por parte del gobierno de la ciudad que aparece como, no sé, Bati Larreta que está a cargo de la crisis. No, no es nada de Bati Larreta. Yo utilizaría por ahí algún otro personaje de la película esa, pero no es exactamente Bati Larreta, el salvador de la comunidad. Y la comunidad se organiza. La comunidad le dice que no, las organizaciones sociales y políticas le dijeron que no, las organizaciones comunitarias le dijeron que no, que van a hacer una contrapropuesta a esto de sacar a los chicos de sus casas y que, bueno, en este momento no es la prioridad. Para nosotras los docentes es una prioridad que le entregue la tecnología porque del proceso educativo nos ocupamos nosotras. Nosotras que para eso hemos estudiado y estamos preparados. Necesitamos solamente las condiciones materiales. Sí, sí. Y con relación a las condiciones materiales, esto que vos señalás de la cantidad de infectados entre los trabajadores de la educación, a través de la multisectorial por la educación pública, que es uno de los espacios que está nucleando a la mayoría de las organizaciones que defienden la educación, organizaciones civiles que defienden la educación, se habla con preocupación de la falta de entrega de elementos de limpieza y de higiene porque los establecimientos siguen abiertos para entregar bolsones de comida a pesar de que se ha pedido que se entreguen tarjetas alimentarias en reemplazo de eso, ¿verdad? Pero sí. Esta semana están las entregas, hay colas en la puerta, ha estado lloviendo, entregan el alcohol en gel en una botella de agua mineral por la mitad, eso es el alcohol en gel, ni te hablo de los barbijos, que tienen que ser cambiados cada dos horas, cada tres horas por el grosor de la tela. Bueno, es un estado de desidia y de ocultamiento. El estado es de desidia y ocultamiento, y lo que hay es campaña, 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 bueno, es una exhibición de lo que no se hace, una especie de exhibicionismo de una crueldad extrema, ¿no? Porque la comunidad sabe que no nos están cuidando y sin embargo sobreactúan todo lo contrario. Angélica, agradecemos este contacto con vos, ya sonó el top de que tenemos que entregar, pero te agradecemos nuevamente porque esta información que no teníamos de 8.000, dijiste, estudiantes, y mil, ¿podés repetirla? Hay 1.500 trabajadoras y trabajadores de la educación entre los que se cuentan los auxiliares de portería que están a cargo de las... Muchos viven en la casa habitación de la escuela y muchos otros son trabajadores que van en el horario que les corresponde. Son las personas que limpian y que están en el cuidado del edificio escolar. El nivel de contagio es muy alto y hay una resistencia muy alta a que se use el edificio escolar más allá de las necesidades imperiosas hay algunas escuelas que son centros de testeos y bueno, está el tema de la apertura para distribuir la canasta y bueno, más allá de eso me parece que no hay condiciones porque los baños son imposibles y bueno, tantos meses que no se utiliza la escuela y que no hablan condiciones. Así que bueno, les agradezco mucho les pido que divulguen que estamos recibiendo computadoras, celulares para hacerse la llena de los chicos tenemos un número importante estimo que la semana que viene ya las vamos a entregar y lo vamos a publicar pero bueno, a todo el que tenga que se comunique con nosotros por mail conectar para no enfermar arroba gmail.com muchas gracias les mando un abrazo muchísimas gracias a vos una abrazo grande y difundiremos un abrazo grande 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 un abrazo grande